Y hoy les quiero hablar de un tema, una palabra que es la incondicionalidad. La incondicionalidad. Quiero analizarlo. Yo he pensado muchísimo sobre este tema de la incondicionalidad y he llegado a la conclusión de que la incondicionalidad es una de las peores cosas que nos pueden pasar a los seres humanos. A mi juicio, salvo alguna excepción que honestamente no la he encontrado, ninguna relación entre seres humanos debe ser incondicional. Todas las relaciones que generan actitud y generan decisiones tienen que ser condicionales. Todos tenemos que tener condiciones para seguir con cualquier tipo de relación. Y ahí quería hacer un esquema que ahora tuviera una pizarra. Individuo A, individuo B y valores y principios. Para mí la incondicionalidad. Oye, a mí me da una gracia. Déjame hacer un paréntesis, porque a mí las cosas graciosas me encantan. Cuando la gente se despide de la directa. Chao, me voy. Chao, me fui. Sí, pero o sea, vale, ok. Miren, yo creo que la incondicionalidad, que es la palabra que más repiten las dictaduras, busque los discursos de Fidel Castro y de cualquier dictador para que usted vea la incondicionalidad, incondicionalidad. La incondicionalidad para mí es precisamente poner en pausa la capacidad de raciocinio de cualquier ser humano, porque si usted es incondicional, usted no necesita pensar. Básicamente, los robots probablemente sea lo más incondicional que existe. En cualquier condición, usted avanza, agáchate, súbete, baja. Pero las personas, gracias a Dios, tenemos la capacidad de condicionar las cosas. Imagínense ustedes, la esposa debe ser incondicional con su esposo o viceversa. De verdad, eso es justo. Yo conocí una muchacha, yo no sé si todos los testigos de Jehová practican eso. Yo conocí una pareja de testigos de Jehová. En realidad, el hombre era un alcohólico empedernido. Loco de papeles, pero de cogerla por el cuello, de golpearla, de patearla, de alarle el moño, de dejar la calva. Y aquella mujer seguía y seguía aguantando y aguantando porque su religión le decía el pastor que ella tenía que ser incondicional a su esposo. Y él se fue el esposo que le tocó. Ese fue el esposo que Dios le dio. Y había que soportar todo y pedirle al señor que cambiara las cosas malas que hacía ese esposo para que un día la dejara de golpear, para que un día la dejara de mancillar. Yo, honestamente, creo que eso no es correcto. La incondicionalidad es un tremendo problema. Ya sea en una relación política, una relación de amistad, una relación de todo, de profesor, alumno. O sea, hay que llevar al niño a esa escuela con ese profesor incondicionalmente. ¿Por qué? Yo condiciono que mi hijo esté allí, que ese señor le enseña a mi hijo en base a lo que yo espero que ese profesor le transmita a mi hija. Yo soy amigo, claro, el mejor amigo que puedo ser. Pero también con condiciones. Si uno de los que yo considero mis amigos actúa de manera totalmente ajena a los principios, a los valores en los que yo creo, yo no puedo ser incondicional con ese amigo. Fíjense incluso que ni con los hijos. Yo tengo a mi hija. Es lo que más amo en este mundo. Y si mi hija tuviera 18 años y yo veo que está armando una bomba en un cuarto. Para ponerla en un lugar. ¿Qué debo hacer yo como padre? Si la denuncio a las autoridades, se la van a llevar presa. Si soy incondicional y no lo digo. Bueno, va a ser peor porque va a ir presa o muerta de todas maneras, pero van a morir muchas más personas. Bueno, entiendes lo que te digo. Todas las relaciones del mundo tienen que ser condicionadas. Eso sería, a mi juicio, lo racional, lo correcto. Bien, entonces. Esto lo quiero en cierta medida relacionar con algo de lo que quería hablar ayer, antier y tiene que ver con los padres en Cuba. Este es un tema de Cuba, más que todo, pero que tiene aplicación mundial. Bueno, a menudo nosotros decimos y yo lo he pensado y lo he dicho muchas veces. Oye, son héroes nuestros padres. Porque en los noventas, en los en los noventas. Criar un niño en Cuba. Realmente hay que ser un héroe, hay que quitarse el pedacito de pan para dárselo al muchacho. La cucharada de picadillo que apareció. El único chorcito que apareció. Pues mira, y los padres sin calzoncillo, desnudo, descalzo tal. Yo digo, caramba. En cierta medida. Soportar la desgracia como la soportaron y a fin de cuentas darnos el tamaño que tenemos. Es un acto de heroísmo sin duda. Sin embargo, si lo analizas desde otro punto de vista. La revolución y el comunismo en Cuba. Y habría que ver qué grado de conciencia tienen de eso o no los padres nuestros y los padres de nuestros padres. Hizo que de alguna forma muchos de nuestros padres o nuestros abuelos tuvieran conductas tremendamente cuestionables como padres y los padres de nuestros padres. Muchísimo. De hecho, ahí viene el cuestionamiento que creo que como sociedad debemos hacerlo para que no se vuelva a repetir. Un principio y un valor fundamental que yo considero es que los niños y sobre todo en su niñez y su adolescencia tienen que estar junto a sus padres. Eso es un derecho de los padres, un derecho de los niños y es sobre todas las cosas lo que la naturaleza concibió para que ese niño goce de todo el amor, la educación, el carácter, la autoestima, toda la bendición de tener padres y sus padres de tener a sus hijos. ¿Qué pasó en Cuba? Fue mucho más fuerte el lazo de nuestros padres y nuestros abuelos en muchos casos hacia Fidel y la revolución. que hacia sus propios. Y se expresó de muchas maneras. Hoy en día, por ejemplo, no hay fuerza humana, militar o divina que me haga a mí mandar a Elisa siendo una niña en la primaria o la secundaria a las escuelas del campo que nuestros padres permitieron que nos llevaran a nosotros. Y que además lo asumieron como algo normal. Es un cuestionamiento. No sé si decir una crítica sana, saludable, pero es algo que yo creo que tenemos que reflexionar como sociedad. No hay nadie que me haga a mí que yo le entregue a mi hija siendo una niña a unos profesores que yo no conozco, que en nombre de la revolución. Un tipo ahí venga y recoja como me recogían a mí en una rastra. Con unas barandas de madera y los padres se paraban allí y los mismos padres empujaban a los hijos como si fueran cerdos o vacas para arriba de un camión de caña. Para arriba del peligro. Nosotros ahí yo conozco muchos accidentes donde se fueron las barandas y la gente se partió la cabeza, se partió los brazos, le pasaron las gomas del camión por arriba de los pies a personas que hoy no pueden caminar. En esas escuelas del campo ocurrieron y no se reportaron en la prensa ni en ningún lado innumerables suicidios. El bullying a la luz del día. Yo sufrí bullying muchísimo. Los abusos sexuales. Las muchachas adolescentes embarazadas. Enfermedades de todo tipo. Problemas psicológicos de todo tipo. Hambre. Heridas, lesiones. Y todo eso lo aceptaron la inmensa mayoría de nuestros padres y de nuestros abuelos. Incluso más. Incluso más. Cuando a Fidel Castro. Le daba la gana de invadir un país. O de brindar solidariamente la vida de los jóvenes cubanos. Para morir en otras tierras. En la que no murió ningún hijo suyo. Ningún sobrino suyo. Pero los hijos de mucha gente humilde de nuestro país. Eran enviados. Y a veces yo conozco casos. De muchachos que murieron en Angola. Que los mismos padres. Cuando el muchacho le decía. Papi, pero yo no quiero ir a. A matar a nadie. No es mi vocación. Yo conozco casos. En la historia donde el propio padre le dijo. Usted no me puede salir cobarde. Qué pendejería es esa. Usted tiene que morir. Si hay que morir por la revolución. Y por Fidel. Y padres que impulsaron a sus hijos. Y les devolvieron una cajita así. Personas prácticamente menores de edad. Es diferente. A cuando usted cumple sus 18. Sus 20. Sus 21 años. Y usted decide por cabeza propia. Como adulto que es. Ser parte de un ejército profesional. Una carrera militar. Que usted decide llevar a cabo. Y entonces usted. Jura. Prestar servicio. Como adulto. Donde quiera. Que se requiera. Ese servicio. Que tampoco es incondicional. Tampoco es incondicional. Y yo he conversado aquí. Con militares estadounidenses. Que te dicen. Cuál es el acápice. Y qué es lo que tú tienes que hacer. Si tú te sientes no acto. En un momento determinado. Psicológicamente. Si te apendejaste. Si cambiaste de idea. Usted lo puede reportar. A lo mejor te degradan. Te quitan. Te ponen. Te traen. Pero lo puedes hacer. Porque. Tiene que ser un acto. Total de conciencia. Hacerlo. Ahora. Decía alguien por aquí. No había opción. No había opción. Eliezer. No sé si no había opción. Porque hoy por hoy. Mucha gente. Más gente adopta la opción. Estoy mirando. A una madre ahora mismo en Cuba. Que está diciendo. Mis hijos no van a ir a la escuela. Yo no tengo cómo comprarle las cosas. Yo creo que si se hubieran asociado. Si lo hubieran conversado. Los padres cubanos. Y hubieran dicho. No. Esto no es así. La revolución. Que es el nombre que le ponen ellos. A su movimiento. A su partido político. Nadie. Imagínate que somos más ahora. Imagínate que somos más. O Lompacu. O cualquier organización política. El partido comunista. Les diga yo a los padres. De todos los miembros. Somos más que me tienen que dar a sus hijos. Porque yo los voy a educar. Porque yo me los voy a llevar. Para un monte. Porque yo me los voy a llevar. Para un platanal. Para un río. ¿A qué? Bueno. No se pregunta. Tú eres incondicional. O tú no eres incondicional. No. Sí. Sí. Yo soy incondicional. Ah. Bueno. Pues entrégame a tu hijo. Pero bueno. ¿Qué va a leer el niño? ¿Qué va a comer el niño? ¿Qué va a aprender el niño? ¿En qué va a dormir el niño? ¿Cómo se va a proteger de los bichos? ¿Cómo es la cuestión? Mira. Él no come huevo. Él lo que come es papita. Tranquilo. Tranquilo. Que yo me encargo. Esa confianza ciega. De entregar. Incluso. A lo más sagrado que tú tienes. Para que te lo eduquen. O te lo destruyan. Para que te lo cuiden. O te lo violen. Para que te lo traten bien. O para que te lo maltraten. Completamente. O como tantas personas. En los preys. En los lugares en Cuba. Con los cables afuera. Como pasó en el mijal. Y como ha pasado en tantas escuelas. Lo mismo se caían. Del tercero. Del cuarto piso. Gente que mandaban. En el pre donde yo estaba. Mandaban a muchachos. A limpiar los aleros. Habían expertos. En limpiar alero. Para ganarse un pase. De fin de semana. Cuánta gente se cayó. De los aleros. Y se mataron. Literalmente. O se destruyeron. 20 cosas. Gente que iba a la papa. A kilómetros. Caminando al sol. A veces con un agua de azúcar. Personas que allí mismo. Lo mismo se cortaron. Con una cuchilla. Muchachitas. Que no querían. Recoger más papa. Se empastillaron. O se hicieron novias. Del profesor. Para poder evadir. El castigo. Que representaba. Al sol. Hacer normas. Incluso de persona mayor. Además. Sufrir el bullying. Del grupo entero. Del profesor. Guía. De toda la escuela. Parando. Frente a la multitud. A personas. A decirle. Eres un cobarde. Eres un blandengue. Casi que eres un saboteador. Un contrarrevolucionario. Porque en vez de recoger. Diez sacos de papa. Nada más recogiste cinco. Eres una deshonra. Para este grupo. Por culpa tuya. Vamos a perder la emulación. Podríamos habernos ido de pase. El fin de semana. Pero por culpa tuya. Una muchachita. Con las uñas. Acabadas. Con los dedos. Con no sé qué. Porque no está en su naturaleza. Ni jamás lo estuvo. Estar ocho. Diez horas al sol. Recogiendo papa. O recogiendo yuca. O café. O lo que fuera. O que a fin de cuentas. Sus padres. Que trabajaban mucho. En otras esferas de la vida. Ella pudo ser pianista. Perfectamente. Y haberle comprado la papa. Al que tenía el tractor. La técnica. O la vocación. Para producir la papa. Como es en cualquier sociedad normal. No todo el mundo. Tiene que recoger papa. Ni sembrar plátano. Hay quien lo disfruta. Y vive de eso. Y hace millones. Pero yo recuerdo incluso. En la escuela primaria. Donde yo estaba. Que a veces no era albergado. Pero era escuela. El campo. Unos niños de primaria. Y a veces a pie. Ir a los lugares. Y eso que ya. En la etapa. En la que yo estudié. No era tal vez. El máximo rigor. De todo esto. Que si hubo en los 60. En los 70. En los 80. En otra. Etapa. Pero yo si viví la etapa. En la que eso se hacía. Pasando la mayor hambre. Porque a lo mejor. En los 80. A mí me cuentan. Que había yogur. Que había no sé qué. Pero en los 90. Era. Hambre. Unos tanques. Que eran de miel de purga. Sin lavar prácticamente. Con agua del río. O de lo que fuera. Que le echaban un cubo de azúcar. Que era a veces más tierra. Que azúcar. Que hormiga. Y revolvían todo eso. Y aquello era una. Un caldo. Venenoso. Que en unos vasos. Que tenían. Más peste. Que los pies de la gente. Que ya era mucho decir. Con las botas aquellas. Desde por la mañana. Hasta por la noche. Y. Nos metimos todo aquello. ¿Cuáles son los efectos. De por vida de eso? Hay gente que el estómago. Nunca le ha servido. Para más nada. Yo conozco personas. Que han cogido enfermedades. Alergias. Herpes. Cosas que toda la vida. Le han traído problemas. Yo conozco personas. Que le dieron un papazo. En el oído. Le reventaron el tímpano. Y nunca más. Escucharon de ese oído. Conozco personas. Que le sacaron el ojo. En esas escuelas. Del campo. Por la noche. Porque del hambre que había. La gente se escapaba de ahí. Para ir al mangal. Para ir al cañaveral. Y había. Muchas cercas. De alambre. De matacallo. De cactus. De todo. Perros que los mordieron. Y los desguasaron. Y entonces todo eso era. Gaje del oficio. Tú cuentas eso. Tú lo cuentas. Hoy. Eso nadie lo sabe. O nadie se lo ha contado. Ni un europeo. Ni a los jóvenes americanos. Que adoran la revolución. Ni a los seguidores de Bernie Sanders. Que dicen que ese es el modelo. Educación correcto. Y la pregunta que yo me hago es. ¿Cuánto ha repercutido. La incondicionalidad. A personas. Y no a valores y principios. En la sociedad cubana. A la luz actual. Cuando hoy nos quejamos. Todo el mundo en las redes. Es que a nadie le importa nada. Los hijos no quieren a los padres. Los padres no quieren a los hermanos. Los estos no sé qué. Los vecinos te echan para adelante. Y entonces la propia madre tuya. Y tal. En esa destrucción. De los valores elementales. De la familia. Indiscutiblemente. Nuestros abuelos y nuestros padres. Tuvieron una inmensa responsabilidad. Porque ya si tú te dejas quitar a tu hijo. Que es lo más sagrado que tú tienes. Mira de ahí para adelante ya. Dar las nalgas. Dar lo que lo que tú entiendas. Porque que ya. Diste a tu hijo. Qué más vas a dar. No. Y cuando digo lo diste. Digo lo pusiste a disposición. De todas estas cosas y peligro. A cambio de nada. Porque era lo normal. En revolución. Sube el muchacho en el tren. Llévatelo. Y si viene vivo. Lo recibiremos. Lo cual es una completa. Y absurda. Locura. En otras sociedades. Donde esos valores. Afortunadamente no están. Tan destruidos. A veces no entendemos conductas. De ciertas personas. Que nosotros creemos. Que debieron ser. Incondicionales. A una persona determinada. Esta reflexión. O este. Estas ideas. Que le estoy diciendo. Las puedo decir. Cualquier día del año. No sé que ahora todo el mundo haga. No. La asociación. Al fenómeno político. No, no, no. Esto se puede decir. Cualquier día del año. Entonces. Yo creo que. La incondicionalidad. Es tremendo problema. Yo soy condicional. Absolutamente. En el sentido de que. Yo apoyo a un amigo. A un presidente. A un. Dirigente. A un profesional. A un médico. A cualquiera. Hasta tanto. Hasta tanto. El rango. En que esa persona. Se mueva. Coincide. Con los valores. Y los principios. En los que yo creo. En la medida. En que esa persona. Que puede ser mi padre. Se salga. De ese marco de valores. Que yo. En los que yo creo. Yo no tengo. Por qué seguir siendo. Incondicional. Eso es una. Estupidez. Es como el juego de pelota. Aquí está. La línea derecha. Y la línea izquierda. Lo que esté aquí adentro. La pelota está jugando. Y puede ir desde aquí. Hasta acá. Y puede ir. Pero hay límites. Hay límites. Todo en la vida. Tiene límites. Todo en la vida. Tiene límites. De aquí para acá. Es fao. Y si tú dices. Fao. Coño. Pero tú no eres incondicional. A tu equipo. No, 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 no. Es que esa es la regla. No le acabamos de cantar. Fao. Ahora. La semana pasada. Al que batió por ahí mismo. Sí, pero coño. Hasta el bobo. Hasta el bobo. Y ahí empieza la jodedera. Cuando. Se le roba. Al estado. No es robo. Cuando se le roba. Entonces. Al campesino. Si es robo. Y empieza. El vaivén. Y el danzar. De los valores. No, pero hay que luchar. Pero entonces. Claro, pero si yo me acostumbro. A llevarme el aceite. En el restaurante estatal. Pero me llevan. Para el restaurante particular. Entonces me lo dejo de llevar. No, porque ya me acostumbré. Y ya la gente. Mi mamá, mi papá. Sabe en la casa. Cuando yo llego. Con la mochila. Y en aceite. Eso es normal. Y entonces. Después usted quiere. Que la gente. Tenga diferentes maneras. De procesar las cosas. En dependencia de la situación. Y ahí. Yo creo. Que es cuando empieza. La profunda destrucción. De la sociedad. La profunda destrucción. De la sociedad. Y ahí. Es donde yo creo. Que el conservadurismo. Como fenómeno político. Global. El conservadurismo. Para mí tiene. Un por ciento interesante. De atractivos. Como padre. Como ser humano. Como persona. Yo necesito entender. Las reglas del juego. Y necesito. Asumir. Que esas reglas del juego. Son justas. Cuando digo el juego. Digo la vida en general. Política. Profesional. Familiar. Académica. Entonces. Para mí. Es muy importante. El hecho de. Respetar las reglas. Muy importante. Y para mí. La coherencia. Tiene que ver con eso. Tu canta. Fao. Esté bateando. El equipo. Que esté batiendo. Y si fue. Honrón. Es honrón. Ahora. Yo. No sé ganar con trampas. Yo entiendo que hay otros tramposos. Y yo entiendo que las trampas de los demás. Nos. Irritan. Tremendamente. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad tremenda. Yo creo que demostrar. Esas trampas. O a lo mejor fueron vericuetos. O cosas no comunes o no éticas. Yo creo que entender ese fenómeno nos va a alumbrar a cómo vamos a echar el próximo partido. Definitivamente. Pero yo no puedo responder a una trampa con otra. Como yo no puedo responder a la violencia con más violencia. Yo no puedo seguir el juego. Yo no puedo escalar. Yo no puedo deteriorarme yo. A ningún nivel. Con la justificación de que otros actúan de esa manera. Porque entonces yo mañana robo. Tú dices. Bueno, pero ¿cuánta gente nos roba? Yo no. No, pero el tema es que. Oye, hay que meter un tarjetazo ahí porque. Oye, pero yo tengo un primo. Si hay gente que lo hace. Señores, hay gente que hace absolutamente de todo. Yo no tengo por qué hacer absolutamente de todo. Y respeto mucho al que ha decidido en la vida ser incondicional, que eso significa que no pone ninguna condición. Malo, bueno, regular, re mal, ultra, re mal o lo que sea. Va a ser exactamente lo mismo porque es incondicional. Bueno, yo no soy incondicional. Yo no soy incondicional. Y esa relación de incondicionalidad que la gente tuvo con Fidel Castro para mí es un libro. Para mí es. Algo que voy a llevar abajo el brazo toda la vida. Esa relación incondicional que gradualmente, año tras año, hizo ir echando los valores para atrás. Y ir asumiendo única y exclusivamente lo que diga Fidel. Como guía, como principio, como valor. No lo que me contaron mis abuelos, no lo que me dicen mis padres, no lo que me enseñó la iglesia, no lo que me enseñó nadie más. El viejito sabio del barrio, no. Lo que dice mi líder. Eso es tremendo problema. Tremendo problema. En Cuba, en Francia, en Venezuela, en Nicaragua, en Alemania, en todas partes. Y el ciento por ciento de las veces la conducta de incondicionalidad ha derivado en las peores cosas que la humanidad haya conocido. Yo respeto al que piense de esa manera, pero yo. Aspiro a no ser incondicional con otra cosa que no sea los valores y los principios en los que yo creo. Y si llega el momento en que usted está atado a una circunstancia en la que te cogen así por el brazo y hay un precipicio. Y tú estás ahí y un tipo sale desmandado a suicidarse. Desmandado para adelante y tú tienes dos opciones o frenas. Frenas porque detrás de ti hay un país, hay un pueblo o tú dices, no, yo soy incondicional. Yo soy incondicional. Yo me caigo al precipicio y me hago talco. Y lo que sea. Y si hunde el barco y coge candela y se acabó. Pero yo fui incondicional, inquebrantable. Yo fui como que dice lo revolucionario intransigencia revolucionaria. Yo creo que eso es muy jodido en todas las esferas de la vida, en todas las esferas de las cosas. Yo creo que hay que ser trans. Hay que transigir. Hay que tener condiciones para todo en la vida. Vamos a ir a comer a tal lado. No, no, pregunte que se come ahí. Cómo te atienden ahí? Cómo es la cuestión? Defienda su espacio, aclare sus dudas. De paso firme. En su vida, ponga su vida como centro. Del universo. No se ponga usted como un anillo. A girar alrededor de un centro. Que usted no conoce lo suficiente. Ni es su papá, ni su mamá, ni su hijo. Porque eso yo lo he visto y lo he vivido. Hay personas que es polvo del Sahara. Que gira. No, 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 no. El centro de mi vida soy yo. Así egoístamente. Los comunistas quisieron que todo el mundo renunciara al centro de su vida y su familia y pusiera el centro en Fidel Castro. Y tú eres un anillo de polvo alrededor de Júpiter. Tú eres eso si tú lo quieres ser. Y por eso es tan tan bueno. Aclarar las cosas y ponerlas en orden a tiempo. Porque como bien dijo un comentarista al inicio de este de este comentario, yo no es que no había. Ya no había opción. Ya mi papá no tuvo opción por culpa de mi abuelo. Puede ser porque Fidel no se radicalizó de un día de un día para otro. Cuando ellos llegaron al poder, había cierta inercia de la industria privada y quién dice que no va a haber turrones de Alicante. O sea, el dedo fue entrando poquito a poquito. Ah, pero por eso es tan importante no poner el dedo ahí. Poner el dedo ahí. Y por supuesto que con esto les digo también a todos los seguidores de Donald Trump. Que sienten que le están poniendo el dedo ahí. No tienen por qué ser tampoco incondicionales a esta realidad. En el sentido en el sentido. De usted dejar de creer o dejar de luchar. O dejar de intentar esclarecer o dejar de intentar llevar a corte las cosas que en su estado, en su ciudad y en su lugar ocurrieron y ocurrieron mal y no tuvieron que ocurrir. Y hubo personas que hicieron mal su trabajo. Yo no le estoy diciendo a nadie. Que abandone eso. Al contrario. Siga su corazón. Siga su corazón. Ahora, lo que no puede ser o lo que yo creo que no debe ser es que sea la incondicionalidad a una persona la que guíe ese grupo de acciones. Si es la certeza que usted tiene porque usted lo vio, lo vivió, se lo ahí pasó. Eso hay que aclararlo. No me cabe duda. Pero que no sea el factor incondicionalidad el que ahí supere la racionalidad.